Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno El día de hoy les traigo un video totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestro canal En una nueva sección que se llamará Jugando con Proces En este video vamos a ver un antiguo juego de estrategia militar llamado Real World Espero que les guste El héroe de la Guerra Fría, General Black Alexeyev, ha tomado el control de una amplia zona en el corazón de Rusia En torno a la base militar de Novgorod Gracias a la adhesión de la flota fundeada en el mar de Varens De la división acorazada de los Urales y de unidades rebeldes del ejército de Georgia Sus tropas se encuentran a las puertas de Moscú Su mano derecha, el coronel Anatoly Yurevich, se ha hecho fuerte en el sudeste del país En el enclave estratégico de Javarovs La llamada de ayuda del gobierno democrático ruso a la comunidad internacional Ha puesto en marcha el despliegue de una fuerza multinacional La coalición, liderada por tropas de los Estados Unidos Debe impedir la instauración de un nuevo régimen soviético Solo Cuba y Corea del Norte reconocen y apoyan al gobierno de Alexeyev Debe impedir la instauración de las puertas de Moscú Escasez de suministros ¡Visto! ¡Venezuelo! ¡Vamos! ¡Gracias! Escasez de suministros ¡Gracias! 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 Escaz de suministros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Misil lanzado! ¡Misil lanzado! ¡Recibido! Todo listo y preparado ¡Roger! ¡Recibido! ¡Misil lanzado! ¡Misil lanzado! Dispuesto a entrar en acción Esperando órdenes Unidad preparada Unidad preparada Nos dirigimos al punto señalado Unidad preparada Unidad preparada Coordenadas recibidas Esperando órdenes Unidad preparada Nos dirigimos al punto señalado Esperando órdenes Unidad preparada Sí, señor Sí, señor Recibido Unidad preparada Sí, señor Recibido Preparado 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 Espera órdenes Espera órdenes Proyecto 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 Recibido Vamos con Proyecto A Proyecto Proyecto Dispuesto a entrar en acción Esperando órdenes A la espera A la espera Esperando órdenes A la espera A la espera Esperando órdenes Dispuesto a entrar en acción Dispuesto a entrar en acción A la espera A la espera Dispuesto a entrar en acción A la espera 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 Dispuesto a entrar a la acción midnight. Dispuesto a entrar a la acción midnight. Dispuesto a entrar a la acción midnight. Pestaigando a los otros. ¡Suscríbete! 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 ¡Esperando órdenes! Esperando órdenes ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡A la espera! ¡Dispuesto a entrar a la acción! ¡Dispuesto a encontrar a la acción! ¡Dispuesto a entrar a la acción! ¡A la espera! 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 ¡No! ¡ئ! ¡Muy suave! Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado! ¡Sí, señor! ¡Esperando órdenes! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado esta nueva sección del canal, déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse y darle like a este vídeo, y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!